¡Eh! ¡Che! ¡Tono! ¿Viste que arrancó la Semana de la Dulzura? ¡Sí! ¡Viene bárbaro ahora que Argentina quedó afuera del mundial para sacarnos el sabor amargo! ¡Jeje! ¡Jeje! En la Semana de la Dulzura se da una golosina por un beso. ¡Ah, sí! ¡Sí! Es parecido a lo que pasa en la política el resto del año, que te dan un choripán por un voto. ¡Jeje! 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 ¡No dejan los políticos la Semana de la Dulzura! ¡Y dale! ¡Che! ¡Qué garrón debido! Su compañero de Zelda consiguió una caja de bonobón para ir regalándole uno tras otro toda la semana. ¡Jeje! 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 ¡Mirá! ¡Durán Barbar regaló chicles globos! ¡Este no pierde oportunidad para hacerle publicidad a Cambiemos! ¡Jeje! 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 Se ve que no le compró golosinas a nadie porque nadie lo abraza! ¡Jeje! 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 ¡Mirá, tú no! En el Senado, Cristina anda regalando caramelos media hora. ¿Y cómo sabés que los regaló ella? Porque duran cuatro horas cuarenta y cinco minutos. Eh, mirá, tú no. A Varadel todos le ofrecen mentitas. Mirá, el pollo sobrero, además de portar su clásica melena rubia, se luqueó como un minón infernal y fue a casa rosada con una canasta de bombones. Es que quiere voltear a todo el gobierno. Volvemos con nuestros amigos de TN. ¡Y dale!